¿Cómo te gustó el fútbol? 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 Sí, o sea, mi gusto empezó desde siempre, desde pequeño. Mis padres, o sea, son muy futboleros, mi familia, y siempre me ha gustado el fútbol. Empecé en una escuela, Cessifut, se llama. Está en Lerdo Durango, el centro de sinergia futbolística. De ahí nos preparan los futbolistas, y estuve un año ahí. Él es Salvador Necochea, el director de ahí. Sí, o sea, Chivas, bueno, Chivas fue y hizo profesorías ahí, al lugar. Así como muchos equipos de México, a mí me tocó que fuera Chivas y nos eligió. A mí y otros tres compañeros para irnos a salvar. Igual, desde Cessifut, yo estaba con Eduardo López, la Chofis. O sea, somos compañeros, es un año más grande que yo, pero compartíamos mucho. Y todo el proceso de Chivas también, juntos. Estuve cinco años en Chivas, en Fuerzas Básicas, y ahí compartimos siempre. Él se quedó en Chivas y yo me tocó salir de aquí a correr. Fuego de defensa central. Ahora. Mis cualidades... Me considero alguien un... Mucho compañerismo, ¿sabes? O sea, un líder, un... Una persona que anima mucho al equipo. O sea, no me gusta ver el equipo que... Se deprima o se cae debajo, no. Eso no me gusta. O sea, me gusta mucho que disfruten. Mi fan siempre fue Rafa Márquez. Ese fue un ídolo de los mexicanos. Y sí. Ya... Internacional viene siendo Sergio Busquets. Él me gusta mucho y siempre desde que... Me empezó a gustar más la posición también. Compartía. Yo jugaba medio con tensión. Igual siempre lo seguía él. He tenido muchos muy buenos. O sea, a todos les he aprendido mucho. Cada quien en su parte, pues. Pero sí. Alberto Coyote. Pues, creo que es el que... Por un poco más de lo demás le aprendí. Venimos muy entusiasmados. Siempre la... Los cambios siempre son para bien, ¿sabes? Y sí, nos gusta mucho esta ciudad. La cancha, la afición. Todo está muy bien. Una gran alegría, ¿sabes? O sea, disfrutar el campo de esos. Son los mejores campos de la liga. Y de... Tenerlo como de local. Es lo mejor que hay. Es... Es una gran persona. Es un caballero... De hecho y de hecho, ¿sabes? Y... Es muy amable. Aparte de ser... El entrenador y el líder del equipo. Es uno más del grupo. De la familia que estamos uniendo. Vamos a disfrutar mucho. Vamos a dar un gran espectáculo. Y... Disfrutando primordialmente nosotros. Y que la afición... Se sienta como... Nos sienta como la casa. Queremos... Hacer un gran torneo, ¿sabes? O sea... Ser diferentes en la liga. Y... Quedar campeones es lo primordial. Sí, yo les aseguro que... Nos vamos a entregar... 100% cada minuto que estemos dentro de la cancha y... Vamos a ser toda una familia. Hasta buscar el ascenso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!